Esto se llama, aunque te dé coraje, aunque te dé coraje, tu amor ha sido mío, aunque tu voz caída que no, yo sé que sí, fuiste mi amor, aunque la mar se seque, ya me bañé en sus olas, aunque reníe, déjese mi querer, siempre ha de ser tu maldición, para que me entregaste tu amor, tú que tanto decías, que era yo para ti de lo peor, que jamás me amarías, aunque te dé coraje, ahora te lo aguantas, porque si na, la fui para ti, tú fuisteis en mí, una de tantas. Para que me entregaste tu amor, tú que tanto decías, que era yo para ti de lo peor, que jamás me amarías, aunque te dé coraje, aunque te dé coraje, ahora te lo aguantas, porque si na, la fui para ti, tú fuisteis en mí, una de tantas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!